Nos internamos en el bosque y la montaña para encontrar a quienes abren nuevos caminos, porque somos parte de algo más grande que nosotros. Esto es Ruta Silvestre, en aire fresco. Estamos listos ya para nuestra primera conversación, primera entrevista de este día en nuestra sección Ruta Silvestre. Y vamos a hablar de algo que es muy interesante y para muchas personas, más que interesante, apasionante, y tiene que ver con las aves, porque comenzó a operar en Puerto Williams una estación de monitoreo de aves migratorias y es el más austral del planeta. Queremos conversar acerca de esta investigación o de estas investigaciones con Rocío Jara, justamente es investigadora postdoctoral del Centro Internacional Cabo de Hornos y también de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Rocío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Hola, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco del trabajo que están haciendo ustedes allá y en qué consiste esta estación de monitoreo o estas estaciones, porque entiendo que es más de una. Exacto, o sea, nosotros, bueno, primero te cuento que la Motus, o esta estación Motus, es una red internacional de colaboración para el estudio de movimiento de animales. En nuestro caso estamos interesados en las aves. Y cuando hablo de red, esto es porque lo que está haciendo la estación todo el tiempo es escuchando una señal de radio que emiten los transmisores que le hemos instalado a algunas aves. Estas estaciones son fijas, entonces solo pueden detectar dentro de un radio, por ejemplo, en condiciones ideales de kilómetros, si es que la AVE está presente o no está presente. Perdón, perdón, Rocío, se nos fue un segundo la señal. ¿Cuántos kilómetros? 15. 15 kilómetros, perfecto. Sí, entonces una estación por sí sola, ya que son fijas, solo nos va a decir si es que la AVE está o no está en este radio. Pero cuando tenemos una red de estaciones ubicadas estratégicamente, por ejemplo, a lo largo de la costa del Pacífico o del Atlántico, podemos empezar a reconstruir movimientos de aves, que por ejemplo, se detecta en la estación ahora más actual del mundo, luego unos días más tarde se detecta un poquito más al norte, después un poquito más al norte, y así empezamos a reconstruir una ruta migratoria. Ahora, esto pasa con, me imagino que con muchas aves, ¿no? Hay muchas aves que son aves migratorias. En el caso de las que se pueden detectar a través de esta estación instalada ya en la isla Navarino, ¿qué especies son y dentro de lo que se sabe, qué tipo de migración es la que ellas ejecutan? Sí, mira, estamos, como primer año, estamos enfocándonos en las aves playeras. Estas estaciones se pueden ocupar para muchos tipos de aves. Nosotros estamos trabajando con aves playeras. Específicamente este año instalamos transmisores en playero de Bird y en playero de Lomo Blanco. Uno migra por el playero de Bird, migra por toda la costa del Pacífico, y el playero de Lomo Blanco por el Atlántico. Y lo que estas especies hacen es que se reproducen en la tundra de Alaska y de Canadá, termina la reproducción y empiezan a volar hacia el sur, a pasar su temporada no reproductiva, y llegan al sur de Sudamérica, y pueden llegar tan al sur como la Reserva de la Diosa del Cabo de Hornos. Es una de las especies que tienen la migración más larga de playeros que existe. Dejan como 15.000 kilómetros en cada dirección. Y hacen esto dos veces al año. Ah, dos veces al año. Sí. ¿Y se moran cuánto? Entre que salen, digamos, y son aves todavía muy jóvenes, ¿no es cierto?, cuando salen de Alaska y llegan acá a la zona, por ejemplo, de Cabo de Hornos, a la zona de Puerto Williams. ¿La de Puerto Williams? No sabemos, porque nunca hemos marchado animales acá, pero como en general aves migratorias así de larga distancia pueden tomar algunas semanas, como puede ser tan rápido como cinco semanas o siete semanas, algo así. Pero, claro, exactamente como tú dices, imagínate estas crías que nacen en el Ártico y en su primera experiencia, los meses de vida, ya tienen que embarcarse en este viaje, esta aventura de 15.000 kilómetros volando hacia el sur. Así que, por el momento, nosotros acabamos de terminar de marcar transmisores en estas especies y son los que tenemos marcados más al sur. Así que vamos a averiguar por primera vez este año cuánto se demora en esta travesía más larga. Ahora, ¿esto es una travesía, Rocío, sin escala? Perdona la ignorancia, pero van parando en distintos lugares. Por lo general, casi todas las aves migratorias, incluso las que son de larga distancia, sí tienen algunas paradas. Son capaces de volar muchas veces horas y días y noches sin parar y ahí tienen unas estrategias evolutivas impresionantes para sobrevivir esto, pero la energía que logran cargar, y esta energía es grasa, se acaba en algún momento, no alcanza para todos los 15.000 kilómetros. Entonces, hay unas zonas de parada que son claves, en que paran como con lo último que les queda de energía, paran ahí algunos días, comen, recargan de grasa, toman agüita, descansan un poquito y vuelven a hacer otra patita de la migración, generalmente larga, muchos días nuevamente, y luego llegan a otra zona y paran. Entonces, estas zonas de parada, que son como las zonas de servicio en la autopista, son claves, son claves para el éxito de esta migración. Estamos conversando con Rocío Jara, que es investigadora postdoctoral del Centro Internacional Cabo de Hornos, y también de la Universidad Católica, y esto a propósito del inicio de la operación allá en Puerto Williams, de esta estación de monitoreo de aves migratorias. ¿Qué características tiene la estación misma? ¿Y qué se espera del análisis de datos o de la capacidad de recoger datos de aquí al futuro? Esta estación, y bueno, y todas las estaciones motos, tienen dos componentes principales. Uno, un set de antenas de radio, que son las que están escuchando todo el tiempo los transmisores, y una radio, un minicomputador, que es el que va registrando toda la información y la va subiendo a una plataforma de esta colaboración internacional. Aquí en Puerto Williams tenemos seis antenas instaladas, con un computador que tiene como dos partes, para poder escuchar todas las distintas marcas de transmisores que existen. Todos los transmisores están seteados o programados en la misma frecuencia. Entonces, lo que está haciendo esta estación, está escuchando día y noche, si es que pasa algún transmisor, ya sea que lo instalamos nosotros como parte de nuestro proyecto, con los playeritos que te he mencionado antes, o que lo haya instalado otro investigador en otra parte del mundo, y el playerito grave pasó por acá y lo detectamos. Lo que esperamos específicamente con el playero de Berg y el playero de Lomo Blanco, es que estas aves van a empezar a hacer su migración hacia el norte, como en marzo, abril, para ya estar en junio en el Ártico, en Alaska y en Canadá para empezar su reproducción. Entonces, entre abril y junio vamos a empezar, idealmente, a ver detecciones de estos mismos transmisores, de estos mismos individuos que llevan un transmisor, una mochilita en su espalda, lo vamos a empezar a ver cómo se empieza a detectar por el norte de Chile, quizás por Chiloé, por la desembocadura del río May, porque también hay una estación nueva, luego va a subir seguramente por Perú, Colombia, y lo vamos a detectar quizás en México, Norteamérica y pasando por Alaska. Así que esperamos ya que en los siguientes meses, y que no va a ser tanto la espera, de aquí a junio ya tengamos registro de información de la migración hacia su zona reproductiva. ¿Esta fantasma de aves, de qué volumen, de qué número más o menos estamos hablando? Eso depende de dónde estamos hablando. Aquí en la reserva de la biosfera, o al menos no, déjame ser un poco más precisa. En la costa norte de la isla Navarino, que es donde estamos ahora mismo trabajando, las bandadas son pequeñas, de un par de decenas, estamos hablando de no más de 50, 80 individuos. Pero, si miramos un poquito más al norte, como en la Patagonia, ya empezamos a mirar agrupaciones un poquito más grandes. Y si después ya lo miramos en la zona reproductiva, estamos hablando de miles de individuos congregados ahí a reproducirse. Así que todo depende de dónde los miramos. ¿Y qué pasa con estas aves en su proceso de migración? ¿Cuáles son? Porque es un viaje, tú lo decías, de 15.000 kilómetros. Es impresionante. Y está lleno de, finalmente, de amenazas, ¿no? Exacto. Las principales amenazas para las aves migratorias, o sea, uno es la migración en sí, y como la biología, la fisiología, ya es muy desafiante. Pero las aves evolucionaron para llegar a eso. Sin embargo, evolucionaron, como te comentaba delante, evolucionaron que pueden almacenar cierta cantidad de energía, contando con qué van a llegar a esta zona de servicio, de descanso, donde van a poder recargar. Las principales amenazas para las aves migratorias están en que los disturbios que ocurren en estas zonas, no solo en las zonas de descanso, sino también en las zonas cuando llegan ya al destino final, ya sea estado reproductivo o no reproductivo. Y esas amenazas son, por ejemplo, estamos hablando de playas limitadas a agua, cambio del uso de suelo, drenaje, construcción, desarrollo urbano, introducción de especies invasoras, manejo no sustentable de la agricultura. Hay un montón de amenazas, manejo no sustentable de la minería, son muchísimas. Y esos lugares donde tienen este pequeño espacio, este pequeño momento de descanso, de recuperación, ¿son siempre los mismos lugares? ¿Son en un área más o menos grande y pueden ir cambiando? ¿Cómo se da eso? Por lo general, sí, hay áreas que se transforman en áreas importantes o áreas claves para la biodiversidad, pero estas áreas también pueden ir cambiando y sobre todo hemos ido viendo, hay estudios que muestran cambios con el efecto del cambio climático o del cambio global. Entonces, si bien es cierto, hay áreas que son importantes, es un tema dinámico. Estas áreas pueden ir teniendo cambios, lamentablemente también se van degradando por efectos del ser humano, pero hay otras áreas que quizás hipotetizamos que podrían comenzar también a ser importantes el producto del cambio climático, pero en general son las mismas. Y por eso es que es tan importante identificar cuáles son estas áreas. Hay áreas que son exclusivamente de paso, hay otras áreas que son exclusivamente como de momentos sedentarios, ya sea de reproducción o no reproductivo, y algunos se quedan ahí y algunos siguen. Es muy importante identificar bien estas áreas, pero no solo geográficamente, sino cuándo las ocupan. Porque si es que es un área de paso, no la van a estar ocupando todo el año igual, solo la van a estar ocupando dos veces al año durante la migración. Entonces hay que identificar temporal y espacialmente. Entiendo que esta red tiene, bueno, son muchas estaciones, más de mil estaciones, ¿no es cierto?, a lo largo de todo este trayecto, todo este recorrido. ¿Cómo se hace la... o en qué se traduce más bien la investigación? ¿Y cómo es el trabajo que investigadoras como tú realizan? Lo que nosotros hacemos acá es parte de esta red gigante de colaboración. Estamos todos intentando estudiar el movimiento de, a veces, distintas especies. Lo que diría de este sistema o de esta red de colaboración es que yo no necesito instalar o conseguir fondos para instalar 1.200 estaciones. Con una estación ya somos parte del sistema y hay parámetros establecidos para el uso de datos y cómo nos compartimos entre los distintos investigadores. Entonces uno puede unirse a esta red con un pequeño aporte, y aporte entre comillas, como con una estación, con unos transmisores, siempre y cuando estamos de acuerdo con estos estándares de colaboración entre distintos investigadores. Entonces, como te decía, no necesitamos nosotros ser dueños de 1.000 estaciones. Con una ya entramos a la red, colaboramos y tenemos acceso entonces a todos los datos donde van a ser detectadas nuestras aves en camino al norte. O sea, digo nuestras aves por referirme a las que marcamos estos días, a las que pusimos a transmisor. Claro, uno puede decir nuestras aves porque, bueno, llegan para acá, ¿no es cierto? Son detectadas también acá, pero su origen está efectivamente en Alaska, más bien, ¿no? Porque acá no tienen reproducción, acá en el hemisferio. En la tunda, entre Alaska y Canadá. Claro, claro, vienen acá como migrantes, técnicamente, sí. Es súper interesante. Esto se puede ampliar, me imagino, a otras zonas y también para la investigación para otros tipos de especies, ¿no? ¿Cuáles serían las siguientes? Las siguientes, mira, estamos mirando con mucha atención el chorlo chileno. Es una especie que, a diferencia de los dos playeros que te comentaba antes, que se reproducen en el hemisferio norte, el chorlo es un playero neotropical. O sea, se reproduce acá, en el hemisferio sur. De hecho, se reproduce en el sur, aquí en la reserva de la biósfera, en la Patagonia. Y luego, en el invierno, migra un poquitito hacia el norte, pero no se tiene... Hay unas zonas en que hay registros todo el año. Entonces, no se entiende muy bien cómo es la migración del chorlo. Si migran, o si es un migrante parcial, y por migrante parcial me refiero a que no todos los individuos de la misma población migran. Algunos sí, algunos no. No se entiende. Entonces, para mí es muy importante ahora empezar a poner ojo en el chorlo chileno, porque además el chorlo está en el Parque Marino Diego Ramírez, que para nosotros también es una zona de mucho interés. Entonces, a mí me gustaría, por ejemplo, empezar a estudiar esos chorlos que están en Diego Ramírez, que se están reproduciendo allá, hacia dónde van en el invierno. ¿Hay quizás una conexión con la reserva de la biósfera o se van más al norte? No lo sabemos. Así que esa es una especie que tiene mucho interés para nosotros. También estamos interesados en mirar el pitotoy grande, porque es un migrante de larga distancia. Pero esto es como, yo te describo la línea de investigación en Aves, que es la que lidero yo en este caso particular con Motus, pero esta estación hay transmisores para cosas tan pequeñitas como para libélulas, mariposas, para morciélagos, para lo que uno quiera que se mueva, hay transmisores. Y la estación está ahí, al servicio de toda la comunidad científica, así que súper abierto a otros proyectos y a otros colaboradores que quieran venir a hacer estudios acá. Rocío Jara, investigadora postdoctoral del Centro Internacional Cabo de Honos, también de la Universidad Católica de Chile. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna. Que estén muy bien y mucho éxito. Gracias, hasta luego. Vamos a la pausa.